Un pedacito de una canción que viene en mi primer disco que se llama Perro Infiel Mi amiga dijo, esa mierda Una canción de las mujeres de Natagaima para toda esa partida de perros infieles que hay en Natagaima Si hay cacho en Natagaima o no Hay infidelidad en Natagaima Hay perros infieles aquí o no Y de lo grande, de lo grande Esta canción se titula Perro Infiel Y como mi amiga dijo, esa mierda Entonces vamos a cantar un pedacito Y usted lo dice a ese hijuetantos así ¿A ese qué? Bueno, yo no dije nada, lo dijo mi pueblo Usted le dice así Se amarra esa tolimense, viene esa correa Y le dice así Pero preste un sombrero tolimense así para parecerme más a la venta Así, le dice así Tipo siete y media de la mañana que usted llega amanecida Ahora estamos las tolimenses que somos perracas acá Usted abre esa puerta y le dice así Lo ve acostado, le quita la cobija, lo despierta y le dice Usted Usted Que siempre piensa en usted Triste hombre, perro infiel Hoy le informo a mi señor que ya no estoy a su pie Usted Usted Como todo un perdedor Destrozó mi corazón Desparató mi valor y mi dolor pisoteó Grandísima basura Y él apenas se está despertando y ¿Qué pasó? Y usted con la conversación en la mano Con el celular aquí, con la clave Con los capture Con todo aquí Tiene a su mejor amiga en la casa de la basura esa que está allá Y le dice así Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas, pero tuve fe Que cada caricia de tu cuerpo morré Cuando maltratas Ahorita de laima Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Lo siento muy duro, pero lo logré Que tenga de claro que me valoré Tú a mí me respetas, soy una mujer Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Tú a mí me respetas, soy una mujer Y la burlita para los perros infieles fuerte, a ver Se la dejo ahí, se llama perro infiel Y viene mi primer disco ¿Quién va a comprar mi primer disco? ¿Qué viene, maestro? ¿Por qué siempre pasa lo mismo con perro infielo? Si no es muy mala cantar ¿Ah? Para recogerme Siempre pasa lo mismo que con la de Rafael Orojo La misma vaina Me va a tocar cantarla a capela aquí para adelante Sin nada Sin Jonathan Cuando sea así se acomodan a mí ¿Oíste, Erwin?